Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la semana dieciséis del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo doce Versículo del cuarenta y seis al cincuenta En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus parientes se acercaron Y trataban de hablar con él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye y afuera está tu madre y tus hermanos Y quieren hablar contigo Pero él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que cumple la voluntad de mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí su madre y los parientes de Jesús quieren saludarle Y alguien se lo viene a decir Jesús aprovecha para anunciar el nuevo concepto de familia Que se va a establecer en torno a él El que cumpla la voluntad de mi padre del cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Pone su comunidad de discípulos por encima de la familia sanguínea En una sociedad en la que prevalecía los lazos de sangre Esto era algo alarmante La actitud de Jesús está en coherencia con lo que él mismo ha exigido a sus discípulos Total independencia ante la familia Y absoluta disponibilidad para hacer la voluntad de Dios Jesús su vida estaba totalmente dedicada al servicio del reino En los que iban aceptando al reino en sus corazones Iban encontrando su nueva familia No debió ser fácil para sus familiares Aceptar ese nuevo tipo de relación Ni siquiera para María su madre La nueva familia de Jesús no se basa en los lazos de sangre Ni en la necesidad de supervivencia Su fundamento es el compromiso radical por realizar la voluntad de Dios Entrar en comunión con Dios haciendo su voluntad Es al mismo tiempo entrar en comunión con los innumerables hermanos Que tratan de hacer la misma voluntad Y María que hizo la voluntad de Dios es también por ella su madre Ella supo decir sí cuando dijo Hagas en mí según tu palabra Y luego lo cumplió Aceptó la voluntad de Dios en su vida Los padres decían que fue madre Antes por la fe que por la maternidad biológica Ese es el mejor modelo para los creyentes Cuando acudimos a la Eucaristía Todas las personas que han venido También a escuchar a Dios Ellos son nuestros hermanos Que intentan cumplir en sus vidas La voluntad de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones